¿Qué es lo que más se está requiriendo en este momento? ¿Y el mercado argentino lo tiene en cantidad, más allá de la calidad? Exactamente, hoy en día por lo menos la cantidad que buscamos, Argentina tiene producto, así como el tema de calidad. ¿Cuánto vale una cajita de 10 kilos? A ver, ¿cuál es el precio dólar de 10 kilos de siluela? Claro, eso depende si es con carozo o sin carozo, del tema de la calidad, pero puede quedar más o menos 19 dólares, una caja, 19 por caja. ¿Y en el caso de la nuez? De la nuez, eso, el tema, no compramos hoy en día de Argentina, compramos bastante de Chile, pero está en mejor calidad y el tema productivo hace con que queda más competitivo. Entonces sale por, por ejemplo, por 80 dólares, algo así, la caja. ¿Los 10 kilos de siluela? Los 10 kilos. ¿Y en el caso de la pasa de uva, cómo se conoce? La pasa de uva está más o menos en 10 y 8 la caja, también en cajas de 10 kilos. Bien, para uña agro, por ejemplo, nosotros procesamos, ponemos en paquetes o bolsita de 10, por ejemplo, o bolsita de 30 gramos, bolsita de 30 gramos, o potecito de 250 gramos. Entonces, en el caso de uña agro, nosotros procesamos el producto y reempaquetamos. ¿Cuánto paga el impuesto de su hogar? Por ejemplo, un producto puesto en la góndola paga casi el 50% de impuesto. ¿En Brasil cómo es? En Brasil tenemos solo, para el tema de frutos secos, tenemos solo el IVA y no hay impuesto de importación, por ejemplo. O sea, solamente el precio del producto y el 21%, ¿cuánto es el IVA en Brasil? El IVA en nuestra región es de 18%, entonces en algunos estados son 12%, otros 18%.